¡Hola! ¡Hola! Nos vinimos a divertir, ahora sí, a lo lindo para toda la gente aquí en Mexicali, para enviar los saludos y para que vean lo bonito que se llama acá, que la gente lo conoce, que dice que no voy a salir porque no sé para acá, vénese para acá a mi capricho, se va a dar un poco de mí. Ella que estaba contando, me dice de Linel Conde, le preguntaron a Linel Conde que cuál era el enemigo público de Peter Pan. Ah, ya me lo sé. Ah, no, tú no tienes que salir, pues la gente no sabe. Pero sí me lo sé. ¡No tienes ni siquiera lo sé! Sí, sí me lo sé. Pero no, ah, ¿cómo te encaprichas? Pero ya me lo sé. ¿Cómo vienes a este lugar y te encaprichas? Ya me lo sé. Bueno, le digo que el primer... A ver, espérame, pregúntalo otra vez. No, Pártel, tú me lo dices, no, que estoy diciendo... ¿Cuál era el enemigo número uno de Peter Pan? ¿De quién? Peter Prín. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es! ¡Ven de la fiesta! ¡Gracias, rámita!